¿Qué tal amigos? En esta ocasión en el ajolote ilustrado les vamos a compartir un texto de Pedro Enrique Sureña contenido en este libro llamado Desde Washington. Es una compilación de artículos que realizó Minerva Salado y forman parte de la Biblioteca Americana del Fondo de Cultura Económica que precisamente el escritor dominicano fundó o dirigió. Este es un libro, primera edición de 2004 y es muy interesante. Hay una introducción que me gustaría leer en otra ocasión porque es muy importante para conocer un poco más de Pedro Enrique Sureña. Ahora yo, que está dividido en secciones este libro o apartados pero yo quisiera leer uno que me llamó la atención de inmediato y que bueno, vamos a leer varios. Fíjense bien cómo pasa el tiempo, pero me interesa mucho el estilo de este polígrafo latinoamericano para entrar en el tono de la época de la época de casi 100 años. Entonces, bueno, el artículo que yo voy a leerle se llama Música Nueva. Música Nueva. ¿Habéis leído las cartas finlandesas de Ángel Ganybeth? Ganybeth, ya lo sabéis, fue uno de los precursores de la España Nueva. Ideólogo en tierra de oradores, psicólogo de pueblos en época de férreo nacionalismo, mucho sugirió, mucho enseñó. Pero, como todo hombre de transición, si existe realmente periodo de transición y no se le llama así por falsa perspectiva histórica, según piensa el sutil autor de cuestiones estéticas. Ganybeth participaba, más de lo que él mismo creyera, del espíritu de los tiempos que le precedían. También, asombrosamente europeo, si se le compara con Castelar o con Valera, le faltaron grados para llegar al término espiritual en que se halla José Ortega Gasset con su septentrional amplitud de horizontes o el vivaz Salaberría. Uno y otro, precisamente, vuelven sobre los problemas que Ganybeth agitó en su obra central, el Lidiarium Español. En las cartas finlandesas se advierte como el autor, aunque admiraba a ratos el espíritu de los pueblos del norte y comprendía muchas de sus virtudes, no llegaba al entendimiento total e íntimo. Más aún, no deseaba llegar, no procuraba situarse en la actitud espiritual del finlandés, no desdeñaba juzgar las costumbres y el pensamiento de aquel pueblo con el tono zumbón de Madrid o de Sevilla, con el dejo de chiste local, o Salaberría, a veces tan plebeyo. Quien haya formado su noción de Finlandia por el libro de Ganybeth imaginará un pueblo de orientaciones extrañas, extraordinariamente serio y demasiado lógico y mecánico en sus costumbres. Es verdad que en cualquier país donde existan rigores de largos inviernos se observan costumbres semejantes a muchas que Ganybeth consideró típicas de Finlandia, y que muchos modos de pensar y sentir finlandeses no son exclusivamente tales, sino propios a toda sociedad que influye al espíritu germánico. Aún así, la síntesis de las opiniones del ideólogo español subsistiría. El pueblo es serio, lógico, práctico, no es artista. No he gozado de la fortuna de vivir en Finlandia, pero conozco el Kalevala, restos de informe epopeya, baladas arcaicas que, artificialmente reunidas, asumieron el carácter de gesta mitológica nacional. Ganybeth habló del poema, pero no hizo de él como debiera el núcleo vidal del alma finlandesa. Pueblo escandinavo, por la civilización, aunque no por los orígenes étnicos, Finlandia poseyó el privilegio del espíritu épico, y los runos del Kalevala no significan para él menos que los romances viejos para España. Ellos son las simientes de la tradición artística que en nuestros días florece en el alma musical de Jan Sibelius. La findalia severa, metódica, rígida que de que hablaban los viajeros, ¿pudo parecer tierra propicia a la embriaguez dionisiaca de la creación musical? Estamos frente al milagro. Toda revelación estética lo es. Acudiza en el concierto sinfónico. Pasa Weber con su animación diplomática, su melodía siempre viva, su orquesta rica en color. Beethoven nos domina, su sinfonía se eleva como maravillosa arquitectura espiritual, y, cuando cesa, pensáis que asciende, inmarcesible a la región de los arquetipos, de las formas perfectas. He aquí que llega Madame Schumann-Heinck, ¿quién como ella, diez años atrás? Todavía quedan tonos cálidos en la voz que fue opulenta. Todavía el vigor trágico anima el lamento de Andrómaca, admirable página del injustamente postergado Masbrock. ¿Por qué esta multitud llena de clamores? En carroza de oro viene el rey de Troya. Pero la revelación que os espera es Sibelius. ¿Supistáis que su nombre corriente de los mayores, junto a los grandes rusos, junto a Ritjar Strauss, junto a Claude Debussy, ¿acaso conocíais su vals triste, cuyo rumor de ensueño doloroso os persiguió días enteros, o pasajes de su poema Finlandia? Ahora, a plena orquesta, escucháis el poema, el vals y la leyenda del cine que nada en el Río de la Muerte, según el Kalevala. El poema os dirá que los viajeros tenían razón, en parte. El pueblo finlandés es grave y honesto. Las frases solemnes de la música os hablan de sinceridad y energía, de razón y deber. Finlandia es así. Pero la música os habla de paz severa, de horizontes serenos, de firmes cumbres espirituales. Este es el pueblo que venció a Rusia con la huelga nacional, sin guerra, sin combates. El pueblo de las madres perfectas, como sus maestros los encaminados. El país campreste y sano, de muchas vías y de pocas ciudades. Pero en lo hondo, en lo íntimo de su fuerza tranquila, el alma musical y poética del pueblo severo sueña poemas extraños, de trágica dulzura, de serena melancolía. Finlandia es también el país de los lagos innumerables y de los inviernos sin sol. Y la profunda y lenta fascinación de los ambientes lacustres penetra en la música de Sibelius. Despierta el rumor de los misterios, el cortejo de los mitos, la poesía pintoresca y triste del Calevala. Hay aquí audacias, innovaciones, como en Ritzker Strauss, pero todo se desliza sin estrépito y podéis olvidaros sin esfuerzo de los cánones armónicos. Sibelius, ¿pensáis ese artista más sobrio que Strauss y acaso más rico en ideas? ¿Os entregáis a la onda de plata que fluye? El corno, la voz más melancólica de la orquesta, canta la canción del cine majestuoso que nada sobre el río de Tuonela, el reino de la muerte. Murmullos de florestas fantásticas, rumores de lagos invisibles brotan del violonchelo, de la viola, de todas las cuerdas. El cisne de Tuonela, con su canción lenta y profunda, es la voz íntima de trágica dulzura que surge del alma musical del pueblo severo y tranquilo. Pedro Enrique Sureña, Washington, diciembre de 1914. Publicado el 4 de enero de 1915. Bien, pues he aquí una deliciosa muestra, en mi opinión deliciosa, gozable, infinitamente pulcra, castiza, de Pedro Enrique Sureña, que aparece en este libro, que se llama Desde Washington. Son colaboraciones periodísticas que hizo durante varios años para el periódico El Heraldo de Cuba, y que aquí compiló Minerva Salado. Muy bien, pues esperemos que les haya sido grato recordar a este gran maestro de América, y que pues volvamos a sus páginas que son siempre claridosas y magistrales. Gracias por estar aquí en El Ajolote Ilustrado, gracias por leer y por suscribirse. Hasta pronto.